México es la segunda nación con mayor índice de crímenes por homofobia, así lo ha señalado una investigadora de la UNAM. Esta situación ha provocado que las personas integrantes de la comunidad LGBTI y más en nuestro país enfrenten una serie de obstáculos sustantivos en el ejercicio de todo tipo de derechos. La discriminación por orientación sexual, identidad y expresión de género y características sexuales diversas tiene una naturaleza que ha sido arraigada. El proceso con raíces históricas que se alimenta de los estereotipos asociados con la diversidad sexual. Debemos hablar de garantizar en condiciones de igualdad y cuestiones como acceso a los servicios de salud, derechos patrimoniales y demás servicios especializados y específicos a sus necesidades, pero sin discriminación alguna.